Música Vamos a darle Chicos Falta uno Falta el de la derecha Soy yo, soy yo, si tranquilo, si Por eso le da pausa Vale, ya esta Vaya, no lo veo, ya cuanta hueva Centro izquierda Venga, vamos, un niño También es bueno darle pausa al principio Por tema De lag y tal Si, para que se cargue Para que se cargue todo el mundo la partida Exacto Hay un pequeño tirón Yo voy a tirar Un poquito No No A la derecha a la izquierda Va, que la de la derecha a la izquierda, va, que te haes A la derecha a la izquierda, va, que es la derecha Nada, a la derecha a la izquierda, va, que es la derecha Que lo ha muerto Se le ha levantado ahí Lo ha levantado ahí Joder, no le mueren las negras, chico. Pidan las dos banderas a la izquierda. Ya, ya, ya. Si, no tenias ni ADS la bandera, chico. Si no... Me acaban de matar a escuadrones. Al mismo diseño. Al mismo diseño. Al mismo diseño. Petro y Aldabiel. Venga, el centro ya no es de la 10. Venga, lo capturan, chicos. Si no hablan de esas capturas, lo que valen. No me haces todas niñas de puro. Joder. ¿Puedo vender este? Creo que tienen un Franco, eh. Siren... ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Tengo al Dabría que esto deís. ¡Sacar al vehículo o algo! ¡Está viniendo el Patrón! Hay que tomar al centro, ¿vale, Alex? Yo voy a ayudarte, ¿vale? Incluso, escucha, no veo al centro, voy a esta bandera, ¿vale? Voy a intentar joderle. Cuando eso, intenta avanzar todo al centro. Cuidado que tenemos las horas bien puestas. Sí, sí, las tienes. Sácate un resaltad en que pasa para mi lado, porfa. Eh, voy. O sea, para mi lado no, para donde está el coche. Pero atento porque en el momento en que el coche se mueva, tienes que moverlo tú también. Viene para acá, viene para acá uno. Más allá dinero del coche, elevada. Pero voy a tener una batalla de... ¿te hago algún ataque? Ah, está el T-70. Si no vas a hacer que sea el T-70. Si lo pierdes, me arrasas al 222, así que mejor que lo mantengas aunque no vayas al 222. ¿Vale, David? Sí. ¿Vale, David? ¿Vale a meter gente por aquí? Ya, ya, ya. Es que en el centro no me puede meter, porque tendría que intentar a alguien empujar por aquí. Voy. Es que hay tropas aquí, cuidado. No, ya no hay. Son las que no me dejan avanzar. Vale, si no hay... Entonces puedo entrar. Creo que no tiene nada. Creo que no tiene nada. Creo que uno de reconocimiento solamente. Creo que me voy a sacar un tanque. Claro. Vale. Retira las unidades. No, no, no me las mato, no me las mato. Me saco... Voy a hacer... ¡El lateral, dale, en el lateral! Ahí está. Cuidado con esto, eh. Lo he visto, lo he visto. Se me ha olvidado volver a capturar cuando me maté a alguien. Se me ha olvidado volver a capturar cuando me maté al... No hay nada. O sea, no te da cuenta. No, ya está, ya está. No, viene un tanque por aquí. Va a seguir. Y tiene un T60 ahí... Por aquí viene un tanque. Por donde? Por ahí. Ah, no, no lo he visto, no lo he visto. Ahí lo he visto. Tienes un T60, utilízale lo máximo que puedas. Por el tanque pasa por el T60, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Sí, claro, lo ves. Lo ves, lo ves. Lo ves, lo ves. Un plan panther... Ah, el 2-2-2 muerto. Cuidado con el ataque. Joder. Venga. Intenta avanzando muy rápido. El de esta batera, por favor. Sí, sí. Entiendo que esta casi faltaría. Venga, pírate al centro, pírate al centro. No está incendiando esto. Joder. ¡Exceliumi! Quizás sí vamos a ir. Ah, vale, espérate, que yo te dean tanta la autonomía…. Venga, al centro, al bandera, coño. Ahora envía la infantería al centro. A la... No, no, no. Tiene el centro, la sítamo. Tenga. Sítamo, la sítamo. 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 El T-34, no te hagan hasta el duro. ¿Tú? No, bueno. Venga, venga, venga. Granada, granada, granada. La envío yo, la envío yo. Nada. Ya está, ya está. Ya, 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 ya. Llego un poco tarde, hombre. Empuja fuerte al centro de la infantería. ¿Qué es lo que hace falta? Claro que hace falta eso. Voy, voy, voy yo. Hombre, la puedo dar para no tener micro gestión. Pues si me la da, yo micro gestión o todo lo que tú quieras. Vale, venga, te la doy. Yo tengo infantería y yo micro gestión. Venga, ahora. Tiene toda esa infantería para hacer. ¿Qué es? A la carga, pero eso es mierda. No es mierda, es infantería. Infantería, pero que no mata y no... No mata, bro. ¿Por qué no? Solo tienes que dar una ametralladora y ya. Pero porque tienen pocos niveles, eh. Venga, vamos a hacer. Venga, vamos a hacer. Venga, vamos a hacer. Venga, vamos a hacer. Me viene a la carga. Otro SFDK. Voy a sacarme un selva de aquí en el largo, porque no sé lo que durará. Me mata. Me mata. Me mata. La canadita. Claro. Que vaya, que no son partisanos. Que infantil es normal. Lo que pasa es que son muchos fusiles a los rusos. Me viene a golear aquí. Me viene a golear. Esos van a morir, mira. Cuidado que te va a matar. No. 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 Enviemás infantería. Sí. Muerto era aquí. Como un ametrallador. No sé bien. No, no sé nada. ¡Aquí está! ¡Fragpanzer! 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 David. Ya, ya, ya. Como te tengo que tomar un morterazo aquí vas, creo. ¿Qué haces? Lo estoy dividiendo ya. Bueno, pero aquí hay... No, solo te digo, como te tengo un morterazo ahí, vamos. A la mierda en el pantoneo. Bueno, el centro de momento nadie. Vale, el centro tomado, la derecha tomada. Aunque te digo una cosa, Dalbert. Si no sacan el pantoneo, empiezan guardando alguna cosa. Escuche tanque por aquí. Escuche tanque por aquí. Y creo que es pesado, eh. Algo, ahí está. Eh, hardpanzer, hardpanzer, retirar el... Vale, voy a ir allá, voy a ir allá. Coliat, coliat, coliat. Me ha sacado tu infantería, ¿alguien me ha sacado el infantería a mí? Eh, no. Bueno, tú. Calía en el centro. Voy a sacar una a la cara. Me ha sacado el infantería. Por medio, tranquilos, eh. Claro. También estoy viendo la carga también por ahí por ahí. Si la rompa... me have sacado el infantería a mí, ¿no? Deja que esté solo. Me ha sacado el infantería. Me ha sacado guiones al infantería. Me ha sacado contra psychopathos. Ya sacado segur. ¡ Sean es estable! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso me mata? ¿Eso me mata? ¿Sí? ¿Es antitanque? Puede, pero lo tuyo rebotará bastante Bueno, voy a intentar matarlo Vale, me están atacando otras por el centro Aunque bueno, están haciendo mucho Me lo he reventado, sí, sí No, no, Alex, a mí no me traigas Tú al centro ¿Vale? Tú a mí, nada, ni casi Poliak, Poliak, Poliak Poliak Bueno, Nacho No, una puta Besi, saco la verdad Nicodir David, te voy a ayudar por aquí, vale Te aguya a mi tanque No hay un tanque, ¿verdad? Sí, sí hay Bueno El 57, por favor, Alec, el 57 utilízale para cagarte el N. Te vienes por aquí, ¿ves? Te asomas y le das al N. Claro, es que te digo, ahora mismo, tus aliados están sufriendo por básicamente... Ojo, ataque de artillería en esta zona. Se ha tirado artillería así mismo. No, 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 la he tirado yo. Ah, vale. Ten cuidado, que hablo. ¿Qué es? Ese tanque es de la parte de la torreta, la parte de la torreta. Que va a estar con esto ya. No he podado. No estoy aquí. Hay más obras aquí, ¿vale? Ten cuidado. Peles. Voy a intentar repararlo. Eh, ¿tienes preparado? A ver, ¿tienes camino? Voy a tirar otro ataque de artillería y capturar la bandera. El N, el N. Vale, voy yo a por el N, ¿vale? Cuidado en el centro, te va a matar aquí todo lo que tienes. Tengo que intentar posiblemente. Hola, buenas. ¿Cómo vais? Buenas. Eh... 31, 8, 23... Pues, luego echáis otra... Eh, me apuro. Venga, ataque de arquillería, pero no tengo infantería para entrar a ti, me levanta por la derecha, me levanta por la derecha, me levanta por la derecha, sácale. Buena. Tienes a que buscarla. Alguien me está sacando infantería y me la está dando. Igual es lo de a la carga. No, no, no. No, 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 porque yo le he dado solamente una. Pero a mi me ha dado que hay un Goli ahí, ¿no? Bueno. Sí. Tirarle una granada o algo. Cuidado, atrás, atrás, atrás. Me voy a meter ahora con mi tank. ¿Tienes pa' con el parapeto? Sí, yo sí, pero dame un segundo Voy a meterme con él No tienen tanque en la mía, ¿no? Este cañón No me mata, creo Esto me mata No creo, ¿verdad? Ese es el de Elite No es posible Intenta tirarle al lateral A ver si puedes derribarlo Ah, no, los he sacado yo, vale Pero tienes chupiente de infantería para cubrir Sí, yo me cubro Yo me refiero a mí, que vivamente él me va Sí, sí, sí Me he dado Segundo bus no tendría que matarme porque solamente tiene... ¡Fuego! 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 Me ha matado una artillería o algo No me jodas que ha sido el... el Stu 42 ¿Qué ha matado esto, tío? ¿Qué? Ah, no, no, no O es el... es el Neverwolf 41, ¿puede ser? No, no, mate ¿El qué? ¿Tiene una artillería del 41 por ahí atrás? Sí, sí, tiene una artillería, tío Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, mi tanque está reparado ya David, si necesitas el tanque, avísame, hola Vale, esperad, no me lo pierdan ya. Un efetero al centro, o al medio, centro... ¡No! No, no me jodas, que se ha quedado sin munición. ¡Tiger! ¡Tiger, sí, sí! ¡Tiger! Espera, Max, tengo... Bueno, no tengo, pero va, en un rato... Voy a robar fiestas. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, sí, sí, sí! ¡Tiger! Vale, vamos a ver cómo hacemos esto. Voy a retirar el T-34, porque no puede. A ver... Voy a intentar hacer una cosa. Eh, le estoy robando munición del camión, porque está muy cerca de la pared. ¿En serio? ¿Dónde? Aquí. Yo sé que el tío sin ninguna cobertura, Alex. Ponlo... aquí, en la pared. Mira. Eh, sí, coño, pero se ha quedado así. Vale. Ahí está bien. Y lo pones ahí, cuando venga el enemigo... Vale, lo pongo ahí, lo pongo ahí, lo pongo ahí, lo pongo ahí. Llega, llega. No, ya. Hostia, tengo palcayuzca. Joder, ten cuidado, ten cuidado. No saques innecesariamente que nos ha ganado esto ni muchísimo. Uff, un Tiger. Si acerca el Tiger, muere. Va para el centro. Pues se ha dado contra el Tiger. Si tenéis algo contra el Tiger, me meto. Se las va a matar la boca. ¿Me meto yo contra el Tiger o tenéis...? No, no, no. Voy a hacer una cosa yo, a ver si me sale. Voy o no. Espera, espera, un momento. Espera, espera. Bueno, intentad matarlo, si no saco... Vale, ya se ha quedado sin munición. He cogido lo que quería y destruido el ca... Como un guarrito. Vale, sí, sí, envíalo, envíalo, envíalo. ¿Qué hace con un Puma a estas alturas de la partida, macho? Sí, 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 voy a montarlo. El Puma son para finales de la partida. Acá no se unta... para que acepta que es tocho. Es muy ligero, rápido. Sí, lo destaca en todo el centro, eh. No tenemos nada de visión, Alex. Mierda. Eh, necesito algo para el Puma. Bueno, mate, el Puma es del Héctor algo. Ah, ya lo han matado. Simplemente ponte ahí, que deben de estar ahí. No te pongas ahí, que no te pongas. No te pongas ahí, que no te pongas. Estaban por ahí, capturándolo. Estaban por ahí, capturándolo desde ahí. Simplemente pongo hacia ahí, y matar... Porque hay que matar al tío, tío. Tengo la regla, tío, porque tengo este Franco bastante flojo. Están gastando el centro, ¿eh? No sé, ¿desde dónde, la verdad? Coño, míralo. Desde la casa. Ah, coño, se está ahí. Coño, el perro. Se está quemando, se está quemando. Ya lo sé, ya le han lanzado a otro. Vale, ya tengo que estar. A ver, quitaros las casas alrededor del centro. Las de delante. ¿Qué? Te está pillado el Tiger. ¿Qué? Se va a mover. Se va a mover para adelante y va a estar. El Tiger. Me voy a matar con una hinten. Buena, 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 buena. Dale otra, dale otra. Con el plan de radio otra y está muerto. Se ha quemado. Se está quemando, eh. Pues nada. No sé si se está quemado, pero hay fuego alrededor, fira. Vamos, que si no quieres hacer el plan de radio encima, anda. Se lo está reparando ya. Sí, es que justo me estaba bloqueando la caja. Lanzalo desde aquí. Tienes misión. Espérate, que no lo va a reparar. Lo están reparando ahora. Estoy lanzando artillería. Si da en las casas, no vale para nada. No lo disparas desde ahí, David. David. Vale, vale, vale. Voy, voy. Es que desde ahí están reparando. No lo están reparando, no lo están reparando. Va a matar al tío. Tranquilamente. Tranquilamente. Ahora, ahí, vengan a ser reparar de radio. Vale, hay que capturar esto que nos lo están capturando, chicos. Hay un pavá, ¿qué es? 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 Venga, otro, por cierto. Todos, todos al centro, chicos. Mi equipo está... Iron. Iron no sale en su bandera, no sé qué hace. Eh, Luke... No ha hecho luz, no ha conseguido mucho. Luke tampoco. David se queda en su bandera también. No. Nadie sale para adelante, todo el mundo se queda atrás. Nadie hace nada. Es que no... ¿Es operador de radio? No fuera, sí. Sí, impresionante. ¿Dónde está el operador de radio? No muerto, no te puso. Ah, no puso. No vale. Ya, pero ya no me he dicho al centro, ¿vale? Va un H al centro. Eh, espera. Eh, Satan... Ayúdame con... con la bandera que nos han capturado. ¿Con la izquierda? Sí. ¿Puedo ir para... a la izquierda un T-70, no? Hay un SC de cada 250. Vale, bien, bien, bien. Vale, voy por ahí. Estoy con esto. Y... ahí tampoco. El centro, ¿lo estoy capturando, chicos? Sí, lo estoy capturando. Mata al ciego en el molotov. Vale. Es que se ponen siempre en esta esquina de aquí. Ah, bueno. Tengo que meterme para matarme. ¿Alguien me puede enviar infantería al centro? Tengo mucho. Vale, espera. Ya eso está capturado, pues ya voy al centro. Ah, vale. Vale. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. Ojo, ojo, que voy mejorando, madre mía. Ya, él mata a yo más o menos. Pero bueno. El francotirador ahí de Alex... ...ha cargado ya 8. Vale, eso un poquito, pero bueno. Adiós.